Hola, vamos a empezar Vlog México, estamos aquí en la habitación, miren, no sé por aquí en Instagram, les comenté que me coloque extensiones, las extensiones están 2 centímetros o menos más largos que mi cabello natural, la razón por la que la dejamos así es para que en 2-3 meses cuando me tengo que hacer el retoque y me quiten las extensiones y las vuelvan a subir, esté todo nivelado, entonces vamos a mostrarles en donde me estoy quedando, que es un lugar muy bonito y más adelante las cosas que vamos a hacer hoy, que vamos a ir a comprar todas las cosas que me faltan para los awards que son mañana, ay que nervioso, yo soy muy nerviosa, cuando venía llegando el avión se me robó la barriga de los nervios, entonces ya, tranquila, 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 respira, respira, casi rápida de la habitación, se las voy a mostrar entrando desde la puerta, vamos a salir, esta es mi habitación, acá entramos aquí, entonces llegamos como a una mini salita, aquí, una decoración bien bonita, se llama, es el hotel, a ver, hacienda, peña, pobre, y todo tiene una decoración bien bonita, me siento como en una novela mexicana, aquí es porque pedimos café en la mañanita, entonces vamos a cerrar la puerta. En esta área, salimos al jardín y también podemos salir al desayuno que es justo allá arriba, por allá. Acá están mis maletas, qué rico y las cositas, tenemos todavía la cama así, nos paramos a desayunar, yo me paré a bañar, la razón se paró de último, tenemos este closet, déjenme colocar aquí mi chaqueta, aquí tengo, bueno, aquí está la chaqueta de Hassan, este tengo la ropa que nos vamos a usar en el evento, en los awards, ahí están las demás cositas, por ahora solo saqué eso como tal de la maleta, dejé todo allá, miren mis cosas, miren las del señor Hassan, la mesita de Hassan. Ahora vamos a desayunar. Ese es el hotel. Vamos a ver dónde está el desayuno. Estoy esperando a Hassan. Hassan va en pijama, después viene a bañarse. ¡Gracias! Pasando. También está en pijama, en su de launtos. Ay, casi me caigo Ay, qué lindo ya es el desayuno Y nuestra habitación es, a ver, aquella No, no, aquella que está abierta Ay, qué lindos, como los del Líbano Eso no los vimos en Venezuela, ¿existen? En México, lo que tiene es manteca, pero con sabor a chocolate Y realmente es un pan como cualquier otro, pero es dulce Este está relleno simplemente de mermelada y de piña, perdón, es muy rico Y tiene que ser muy, muy suavecito, mucho, mucho, está muy rico Estos están bañados en azúcar por encima, pero también tienen relleno de piña Como pueden ver aquí, son dulces Están ricos, así es, cuernitos, croissant, como todo el mundo Ajá, como cachitos Así es, se los podemos, cachitos les llaman Ajá, en otro país, cachitos Venezuela Venezuela, cachitos, wow Este igual, es como la concha parecido Igual esto es manteca de chocolate, pero con un poco de azúcar espolvoreada encima Estos son sin relleno, pero igual están muy ricos ¿Cuál es el más recomendado? Para mí, el que más me gusta es este ¿El de piña? El relleno de piña, sí ¿Y este de concha? No sé, porque ese lo he visto en TikTok El de concha A mí las conchas, pero me gustan más de vainilla Ahorita se nos terminaron por el momento, pero igual las de chocolate son deliciosas De verdad son muy, muy buenas Bueno, entonces vamos a llevar este y este para probarlo Sí, claro Vamos a probar unos pancitos mexicanos, conchas Estos, que explicó el señor Y voy a ir tomando esto y probamos a escoger algo de desayuno Quiero huevos rancheros Vamos probando, este es el pan de piña Es rico Parece masa de hojarder Relleno de piña Disculpa, amigo ¿Cuál era? El chilaquiles Chilaquiles Es tortilla frita, tortilla chips En forma de tango, frita simplemente en aceite Encima lleva salsa roja o verde Lo que ustedes tienen Va acompañado de crema ácida Y un poquito de queso Y guarniciones va aguacate, tomate y picolitos Pero no tiene nada de jamón, carne, pollo ¿Se le puede agregar si se lo busca? ¿Y huevito se le puede agregar? Sí, huevito sí Yo quiero esa con huevo frito Claro que sí, salsa roja o verde Yo roja La verde es de avocado De verde es de tomatillo Tomate verde Y roja, tomate rojo Así es Si quieres probamos y probamos Uno verde y uno rojo Los de ustedes van con huevo y son rojos, ¿verdad? Sí Y el mío con huevo, ¿qué tipo de huevo preparan? Puede ser revuelto, puede ser frito si usted le gusta Y omelette Omelette Bien esponjoso No, son muy dulces 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 Pero por arriba sabe como que tuviera toddy arriba ¿Has probado el toddy? Me ensucie todo Estos son los famosos chilaquiles Yo los pedí con huevito En salsa verde Pero me gusta que esto se lo den ¿Aprobado? Muy fuerte Picante Ahora ve al fin Está comiendo chilaquiles Y tuvo que comer con pan Tietra Estaban buscando un triple Estamos Comprados Ay, qué bellas estas tacitas Creo que esto aquí se llama Liverpool Se supone que debemos estar viendo Zapatos para mi vestido de mañana Pero yo me quedé enamorada de todas las tazas ¿Cómo hago si las quiero todas? Estas son una belleza Bellas, bellas, bellas Buenos días Hoy es el día Son las 7 de la mañana 7 y media de la mañana Y voy a hacerme Un baño de crema en el cabello A colocarme mascarillas Bañarme Desayunar A las 2 Es que me vine a maquillar así que hay bastantes horas Y bueno, entonces Vengo por cosas que compramos ayer Nos dieron un bolsito de papel Y había muchas cosas y se rompieron Pero yo lo que compré fue Como unas ampollitas para el cabello Ilumina proporción a brillo No sé si debía comprarme dos Porque se ve poquito Miren, y también compré algo fino Que es hecho en Alemania Que es un marcador para quitar las manchas De la ropa O sea, hay que probar esto Me arreglé un poco el cabello Ahora vamos a desayunar Miren a maquillé ¡Miren! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Oh, me gustó! ¡Sí, se ve super cool! ¿Qué aretes te vas a poner? O no vas a llevar nada nada Sí, pero compré unos de piedrita azul Chiquititos No, era por el... Por el choker, si es cierto Pero ahora creo que no me va a combinar Bueno, ahorita me los pruebo Sabe increíble Míralo Y sabe súper largo O sea, no perdió O me pongo alante el cabello A mí me gusta alante Me lo dejo un pedacito alante y atrás Acá está mi vestido Mueve el cabello, se pregunta Ok Y ahora Déjame ver la cámara El correcente Lo sientes bien justo O sea, lo sientes apretado Ahorita no Como que le falta así Estar más apretado Luchando con un corset De nadie Este está muy chiquitito Mientras no se rompa Bueno, yo aguanto Con tal que salga cintura Pero eso sí No sé cómo Quedó más Yo creo que tienes que apretarlo Más ¿Lo sientes bien? Bueno, ahorita se siente más apretado Pero no sé Yo sentada Lo puedo apretar Lo apretamos Ah, y algo aquí tienes que ver ¿Esto qué es? ¿Se me dio un hueco? Y es que la camisa se Yo le voy a dar El chico Todo el chico Como que me estabas maquillando y yo me paro. ¿Para dónde? Ahí. ¿Para dónde? No lo pierdas, por favor. Ok. Hola. Gracias. Por acá, un segundito. Ah, por allá. ¿Estás arriba? Muchísimas gracias. ¿Te puedo pedir un saludo? Sí, claro. ¿Un saludo? Sí. Ay, perdón, perdón, perdón. Me faltaron y tal. Hola, Ana Paula. Es que es mi hija, pero es fácil. Yo te digo. Hola, Ana Paula. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, Ana Paula. ¿Recuerdan si es rosa o azul? Super. Por aquí, por la pink carpet. Bienvenidos. Buenas tardes. Su acreditación con su tarjeta. Ah, sí. Disculpe. Dígame. Esta me la quedo yo. Ah, bueno. Allá adentro te van a pedir el QR para dar una pulsera. Ah, bueno. Adelante. No, ya me no pensó en... Hola. Hola, Ana Paula. Hola. 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 ¿Ya se registraron? No, ¿verdad? No. ¿No tienen brazalete? No. Ya te la vas, por favor. Ok. Con su puerta, por favor. Hola. 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 Aquí es para tomar las fotos, ¿verdad? Para empezar la alfombra empieza por este lado, acá. Este sí, por acá. Ok. No hay estampas. Adelante, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué pasa? Hola. Sí, por eso. Qué valiente que no está bien. Sí, ¿no? para tomar fotos ¿Cómo estás? Mucho gusto. Ustedes son una grandiosa familia. Hola. 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 si abro el vidrio en el teléfono tuyo ¿quién lo hace? así que quiero ir a su concierto esto, de la Latia pelados del lado izquierdo por favor pueden pasar eh, pero peladitos del lado izquierdo de la Latia Mela, déjala para tarde, mirala así, para que no te cuento. ¿Puedes estar aquí? Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué? 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 ¡Ah! Pucheras a la vista, por favor. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. 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 A mi mamá no me gustan los que hago, pero bueno, este... Bueno, ya, sin nada más sobre todo el asunto, vamos a ver a los nominados de esta categoría presentada por... Y no hay nada mejor que una comida bien preparada. No saber disfrutar de la comida debería considerarse un pecado capital. Afortunadamente, tenemos creadores de contenidos que nos enseñan a sacar todo el provecho de cada ingrediente y potencializar sus sabores. Con sus contenidos nos dan los poderes de atender a todos nuestros invitados con platillos excepcionales, dignos de un restaurante de 5 estrellas. Oye, hablando de restaurantes, ¿para cuándo te dio? Pues tú también, los pasteles son espectaculares. Oye, ¿y tanto te gusta objeto o pastel? A ver, a ver, para que vean que siempre lo hemos preparado. Vamos a ver. Ok, ya sé. Vamos a ver si es objeto o pastel. Ok. Ya, ya. Vean nada más. Que chille. Que chille. Que chille. Que chille. Que chille. Está buenísimo. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos con nuestros nominados de la categoría Master Best Sabor, presentada por McDonald's. Los nominados son... Chef Swartz. SORTIKURZ Pierros. GUN F용. PRUTA COCINA. LOS DENIant. Jorjito Parrillero Presentado por McDonnell A ver, vamos a ver Y el ganador es Zúndico Zúndico ¡Qué honor tan grande estar aquí parada! ¿Quién imaginaría que con un teléfono y una plataforma pudiéramos recorrer el mundo, mover sentimientos y muchísimos corazones? De verdad y muchísimas gracias a todas las personas que siempre me han apoyado. ¡Pero no, esto es acceso! ¡Perdón! ¡Pero no es la filia! ¡Pero hay una habitación! ¡Pero no es la filia! ¡Pero no es la filia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 solamente este y este y este también estos tres ya los de mano y cómo se lleva por cantidad por lo que necesite 100 gramos un cuarto con las pies que usted necesite tenemos a un rest que gira el más grande del mundo y por último esto es salmón Bellini están envueltos en masa de hojaldre y Hassan en un ratito vamos a una entrevista bueno vean aquí tengo ya todo preparado para la entrevista se comunicaron ayer conmigo para hacerme esta entrevista hoy y acá con eso es que tengo encendido el aro este ya todo empieza dentro de un ratito no me han dicho de qué se va a tratar pero ya me imagino sobre qué entonces no debe ser tan difícil lo que me toca responder me imagino que es así espontáneo al final aquí está haciendo frío 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 yo ando con estas medias y hace ratito tenía una batalla me la quite miren miren mostrarles el outfit que tenía puesto pero casi no se notó porque me lo tapé todo con cabello este ya terminó la entrevista la pueden ver por ebtv este si no la lograron ver yo la guardé y vamos a ver si la subo aquí mismo en el blog y este es el caso de una joven que ha puesto el nombre de venezuela en alto una vez más y este es el caso de una joven que ha puesto el nombre de venezuela en alto una vez más bueno te voy a pronunciarlo bien bienvenida chiqui mucho más cómo estás muchísimas gracias muchísimas gracias estamos muy orgullosos muy orgullosos y muy felices de verdad porque tienes más de 22 millones de followers en tik tok y más de 2.1 millones de followers en instagram y además recientemente que de alguna manera nos enseñaste a preparar para dársela a otros bueno realmente no hubo como demasiada planificación detrás de eso fue algo que como ya yo lo había explicado antes yo siempre quise hacerlo siempre quise como donar comida pero como ahorita justo estaba en eso de este crear vídeos de recetas y todo eso entonces cuando tuve quise hacerlo este día bueno lo voy a lo voy a publicar estaba con la duda porque ya yo sé que las personas que no reaccionan de buena manera cuando hacemos esto y lo publiqué y no me imaginaría el impacto que llegó a tener miren ya estoy lista vamos a ir primero a desayunar y después nos vamos a encontrar en el sitio que les dije tengo como una o dos horitas porque miren ya yo me voy voy saliendo no sé cómo me quedaba ese tiempo dije bueno sé que avisé tarde no importa si son uno o dos los que sean no importa no importa porque ayer yo sé que me están escribiendo surti dónde estás para saludarte pero este ya está esa fecha yo sé que no pueden alcanzar todos yo sé que me han dicho que muchos vídeos muy lejos de uno o dos horas pero los que alcanza no importa yo los recibo no muchas gracias chau chau fíjense es tu mamá es mi mamá un placer chau 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 puln la placa ¡Suscríbete! 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 Y ahora nos vamos a Cancún Entrando al hotel Maya Y acá es la habitación. Esa es nuestra piscina privada. Aquí está como el área para café. Cama y por acá la ducha que tiene entrada desde la piscina. Acompañando a un gatito. Hola, bienvenido a mi habitación. Se está haciendo mucho, 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 mucho calor aquí. Me voy a cambiar para que nos bañemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!